La segunda ponencia Vamos a pasar a la segunda ponencia de Don Diego Ferreiro vamos a pegar un volantazo estimo vamos a dar un volantazo que te corten en 15 cuando falten 15 cuando falten 10 o cuando falten 5 cuando falten 10 porque tengo 115 vamos a pasar un poco rápido como para ponernos en contexto quería empezar con una imagen esta imagen a algunos probablemente la persona es conocida y si no la persona es conocida podrá reconocer algunos elementos esta es la imagen que hoy en día está más distante de la Tierra evidentemente producida por un humano esta imagen está atachada en una placa el lado de adentro es la sonda Pioneer O10 y una copia de esta en la sonda Pioneer 11 que son unas ondas son unas ondas que fueron enviadas desde la Tierra tienen más o menos de esta formita uno puede dejar entender que quiere decir estos puntitos estos puntitos y diagramas que están por acá desde ya la forma más reconocible es esta así sin embargo la que rige toda la interpretación de esto si esto alguna vez fuera encontrado por algún tipo de inteligencia extraterrestre y para esto fue diseñada esta imagen lo primero que tendría que descifrar es esto esto corresponde esto es lo que da la métrica a toda la imagen y esto corresponde a las vibraciones naturales del átomo de hidrógeno que es el más abundante del universo o sea que se supone que una inteligencia tiene que conocer la frecuencia de vibración del átomo de hidrógeno con eso va a sacar que son 21 centímetros a partir de los 21 centímetros podrá estimar el tamaño de de esto 1,65 metros también de esto cuando vaya a medir acá y ver estos puntitos que están acá codificados podrá distinguir que corresponden con púlsares que son estrellas que emiten radiación con una frecuencia determinada a partir de los púlsares se puede localizar en un lugar céntrico todos convergen en un mismo lugar que es evidente que es el lugar de donde esto fue enviado o si no por lo menos para pegarle una miradita a lo que es pero no quería hablar de la interpretabilidad de esto por una inteligencia extraterrestre pues no conocí ninguna todavía sino centrarme un poco en una parte de esta imagen este bicho que todos reconocemos como distinto en algún lado de la mayoría de los bichos que habitan en la biosfera está en general en la escala de los metros esto es un metro esto es 10 a la 0 10 a la 0 es 1 esta escala está en metros y es una escala logarítmica noten esto es 10 a la menos 1 10 a la menos 2 10 a la menos 3 bla 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 en este momento estamos viendo una imagen que está en la escala de 10 a la 0 que es 1 si miramos un poco más de cerca hay más detalles acá para enfocar el señor está con la manito levantada mostrando su pulgar oponible que parece ser algo altísimo pero no es tampoco el pulgar oponible lo que me interesa en este caso sino algo un poco más detallado dentro de la mano que ya no se ve muy bien en la punta de la mano claro acá ya perdemos resolución no se nota muy bien porque está pixelado usando este instrumento para mirar lo que hay en la punta de la mano en lugar de mirar con los ojos uno podría mirar con un microscopio y distinguir que en la punta de la mano lleva un alfiler el alfiler acá está la escala del alfiler está alrededor de 1 milímetro que sería 10 a la menos 3 metros en la escala de la punta del alfiler uno puede seguir ahondando con su microscopio óptico que son un invento de 1.700 y pico que no lo que estoy haciendo por ahí bueno, sí hace poquito especialmente respecto a la existencia del señor que sostiene el alfiler puede seguir mirando y acá vuelve a perder resolución tenemos un instrumento que no nos permite resolver puntos en una imagen como esta en la década de 40 en la preguerra alemana los alemanes justamente los nombrados habían inventado otro tipo de microscopio que en lugar de usar luz usaba otra luz visible perdón usaba otra luz que es una luz de electrones que esto permite distinguir muchísimas más cosas fíjense la cantidad de detalles que uno ve ahora como son microscopios electrónicos para mirar el mismo objeto y puede seguir incluso metiéndose más adentro y ver en la punta del alfiler empezar a distinguir como valles y crestas y algunos corpúsculos que oh caramba podemos seguir mirando más cerquita más cerquita hasta llegar a estas formas así o boides que reconocemos como otro bicho vivo un bicho vivo que particularmente es uno de los más conocidos sería como el átomo de hidrógeno de la biología es una bacteria que es el geacólico y es un objeto oblongo de tamaño de 2 micrometros de un picograno si tiene alrededor de 2 micrones de largo está en escala de un micrón si que tiene la forma de un termo y como tal es un sistema que claramente responde a la ley de la termodinámica y pueden seguir no pueden seguir no conocemos ningún microscopio que pueda seguir perforando la subestructura intacta de este tipo de objetos sin embargo se pueden hacer reconstrucciones y hay un artista cuyo link dejo acá abajo para que el interesado visite que se dedica a reconstruir a partir de los conocimientos micro nanoscópicos o sea más chiquitos de la resolución reconstruir un bicho o un pedazo de bicho en este caso de vuelta seguimos con el mismo objeto escherichia coli que tiene como un envoltorio verde un centro celestito y algunas cosas amarillas en el medio por supuesto son colores falsos que son cosas que inventó el caballero no solo para vender bien sino porque son lindos y lo que tenía de particular es que lo puede seguir metiéndose aquí adentro y empezar a observar otro tipo de estructuras y ya esta escala en la escala de 10 a la menos 8 es decir en decenas de nanómetros se empiezan a distinguir estructuras muy particulares fíjense que estos son cosas organizadas no son son estructuras muchas de ellas simétricas la disposición que tienen aparentemente bueno tiene cierto componente aleatoriedad pero estos dibujos están hechos a la escala a la concentración es decir la abundancia relativa de cada una de estas cosas en el volumen apropiado según las mejores estimaciones y podemos seguir metiéndonos hasta que llegamos a alrededor del nanómetro justamente donde se empiezan a distinguir los átomos estas bolitas blancas que están acá dibujadas son moléculas de agua las moléculas de agua están como separando compartimentos celestes en este caso y algunos achorricianos cositas y cuando uno compara individuos en esta escala perdón individuos no uno compara organismos en esta escala somos todos muy parecidos esta es la estructura derivada de un cristal de una enzima extraída de la bacteria glicacoli que tiene si uno agarra y extrae en lugar de extraerla de una bacteria lo extrae de una espinaca obtiene se encuentra abajo ser el cristal hacer la difracción de rayos X y resolverlo obtiene esto si lo hace con el señor que sostenía el alfiler de cual estaba metido una pamushka de individuos obtiene esta piedra una cosa muy similar claramente aquí la escala que estamos hablando son nanómetros y hoy en día contamos con muchísima información al respecto de estos objetos y están depositadas todas en lo que se conoce como el PDB que es la sigla de Protein Data Bank Protein Data Bank tiene en este momento al día de ayer anteayer 89.921 estructuras depositadas todas estas que están dibujadas aquí están a escala respecto de sí mismas y la metáfora que se usa más cotidianamente es esta la de maquinaria maquinaria celular toda la maquinaria celular de todas las células que conocemos está basada en estos objetos por supuesto aquí se muestran unos pocos de los 89.000 de los cuales se conocen estructuras que son unos pocos de los cientos de millones de los 42 con una estructura pero para tener una idea más o menos de las cosas que estamos hablando a escala esto es una molécula de agua estos son lo que se conocen como proteínas globulares esto es un anticuerpo es una proteína esto es un virus esto es una membrana que en la cual están insertadas diferentes canales que comunican el interior con el exterior celular estos son otros sistemas de enzimas aquí ya nos vamos a cosas más grandes que están manipulando están como pegadas y ejecutando sobre una molécula lineal aquí ya nos vamos a proteínas que tienen estructuras mucho más presentes grandes esencialmente y propongo que no hay que propongo no despreciar la metáfora maquínica porque a veces la metáfora maquínica de si esto es una máquina que es una cosa que se usa muy comúnmente en las ciencias biológicas particularmente a veces corresponde con analogías y no solo con analogías sino también con isomorfismos la concepción más común de las proteínas que tiene el público general hoy en día está relacionada con una cuestión de la dieta particularmente con algo que está como arriba de esta pirámide dietaria pero su nombre deriva de de proteus de las muchas caras que puede aparecersenos en toda su diversidad de formas por ejemplo una de las formas en las que aparece es en estas fibras de colágeno esto es una una microscopía electrónica de fibras de colágeno que en general se supone que sirven la función de soporte estructural así como estas otras fibras hechas de como todos sabemos están hechas de la araña la tela de araña también es una proteína el pelo también está hecho de proteínas la lana también está hecha de proteínas en fin la mayoría de las fibras que manipulamos la cera misma todas estas están hechas de proteínas de lo mismo que son lo mismo están hechas específicamente de lo mismo de cosas que tienen estas formas de bananas por lo menos lo tenían en 1958 casualmente cuando se resolvió la primera estructura de una proteína alta resolución que es esto que está acá mostrado particularmente esta proteína es la mioglobina que sirve de transporte en un centro activo hecho de plantilina podemos hacer esas que une oxígeno y lo puede desunir pero lo que muy selectivamente y tiene muchas propiedades realmente muy interesantes también son las proteínas las que realizan los catálisis casi todas las reacciones que suceden dentro de los organismos vivos están catalizadas por enzimas y por catálisis me quiero referir a esto teniendo dos o no quiero decir individuales cosas moléculas sabemos las moléculas moléculas aislables uno puede obtener estas moléculas aislables cualquiera de estas es aislables esta también esta también esta también esta también tanto es así que conocemos la estructura de todas estas y conocemos nosotros la estructura sino en la forma en la que se van ensamblando mediadas cada una de ellas por una enzima en este caso la tiolasa la HMG en la que se van a hacer todas estas lo que realizan es la diferencia del potencial la diferencia de energía libre entre el sustrato y el producto en general la conversión entre el sustrato y el producto está impedida por una alta barrera de activación lo que hace una enzima es simplemente bajar la barrera de activación de alguna manera lo que está haciendo la enzima de hecho es liberar la potencialidad acumulada en esta energía libre y lo hace de una manera muy controlada tanto es así que justamente a partir si uno quisiera sintetizar a partir de estas moléculas estas estas y estas sin ninguna de las enzimas algo como esto es algo extremadamente complicado que los químicos orgánicos de hoy en día no saben hacer pero que se valen de la extracción de enzimas que es el próxido entonces en ese sentido son máquinas catalíticas por otro lado las proteínas también son las que median el reconocimiento específico esto es un complejo entre cuando es una cosa que uno puede podría separar y acá se detallan un poco las las partes que quedan al partir del símbolo que puede ser cristalizado de esta manera pero aparentemente no de esta manera esta extracción es artificial esto es un dibujo artificial estos dibujos hechos por el humano estos también pero están basados en la distracción de electrones en las superficies es decir la superficie de estos objetos es fundamental para el reconocimiento específico entre estos objetos el ejemplo más clásico es el de los anticuerpos de vuelta esto es un corte de un tejido sanguíneo de un vertebrado esto es un glóbulo rojo lleno de hemoglobina que por cierto es otra proteína afuera hay lo que se llama plasma que es también proteína pero de muchas más variadas formas una de ellas son estos osos oblongos que son los anticuerpos que tanto se habla sobre su reconocimiento específico y demás por otro lado las proteínas también son las que realizan transformaciones energéticas es decir a partir de una fuente de energía como la luz solar producen a través de variados mecanismos que conocemos con cierto detalle en estos casos particularmente con el caso de la fotosíntesis conocemos estructuras de muchos de los componentes de este proceso producimos una forma energética intercompatible diferente tanto es así que las luces que nos iluminan en el preciso instante provienen la fuente energética de estas luces proviene de pongámosle parte de la represa hidroeléctrica parte de la energía acumulada en algún fósil no viviente que a su vez proviene de haberse comido unas plantitas que a su vez conviene de haberse fijado la energía luísima esencialmente la luz que nos iluminaba hoy en día viene dada por este sistema maquínico de hecho tanto es así que aquí se producen misomorfismos interesantes se habla de motores moleculares estas proteínas estrictamente rotan tienen un eje central y rotan a razón de 300 revoluciones por segundo no llegan a los rangos de un motor de combustión interna sin embargo son muchísimas más eficientes y de hecho las ecuaciones que se utilizan para describir el funcionamiento de los motores macroscópicos tienen isomorfismos se puede hablar de eficiencia de estas máquinas catalíticas se puede hablar de potenciales de energía se puede hablar de termodinámica de disipación de energía y demás y algunos ejemplos son realmente muy curiosos por ejemplo tiene un eje central y rota y la rotación está asociada a la conversión de estas dos moléculas en esta única esta rotación está dada por un gradiente un gradiente eléctrico producido por la acumulación diferencial de protones de un lado a otro de una membrana esto se puede asemejar metafóricamente con un disque justamente del que habíamos hablado en el cual se acumula de un lado un potencial que se disipa a través controladamente a través de ciertas máquinas que permite la conversión energética a su vez este potencial está formado por otras cosas por otro lado las proteínas también son las que producen el proceso de transcripción y de traducción de la información genética esto es algo que se habla pueden cruzarse cotidianamente hoy en día incluso en grandes diarios argentinos así como cosas dadas una transcripción y una traducción esencialmente se refieren estos procesos a las propiedades de algunas proteínas de sintetizar cadenas de ARN cuya secuencia es complementaria a una cadena de ADN que toma como molde y a su vez la síntesis de esta secuencia de base de alguna manera es traducida en otro sistema proteico llamado ribosoma en la producción de una nueva proteína esto es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular en el cual se dogmafica que el flujo de información tiene esta dirección desde el ADN se produce por el proceso de transcripción de una molécula similar a ARN que por el proceso de traducción se produce aminoácidos esta traducción está mediada por algo que se puede imprimir en una remera que es algo que le gusta mucho a la gente que gusta condensar conceptos en sus remeras esto se llama código genético y es muy sencillo de leer de hecho es curiosamente universal por ahora ninguno de los bichos vivos que conocemos en la biósfera no tiene un código genético que tiene precisamente esta configuración es decir si acá tenemos una molécula que tiene AUC bueno muy bien tenemos la primera letra es una A la segunda es una U la tercera es una C debemos reemplazarla por el aminoácido ILE ojo muy bien CGU pero en fin ahí era un mapeo lineal entre esta secuencia y esta secuencia si bien esta está hecha de nucleótidos y esta está hecha de aminoácidos ¿tienes preguntas? ah bueno bueno esto nos lleva al problema del fetiche el fetiche del gen que fue propuesto al final en el siglo pasado como un átomo de herencia luego fue identificado como una enzima en un proceso metabólico las enzimas fueron identificadas entonces como segmentos de ADN y hoy en día tenemos este fetiche que había mencionado antes de genoma como principio regidor es decir toda la información genética de alguna manera está sin embargo hay muchísimas otras concepciones que están tomando vigencia actualmente que no voy a detallar el apuro que me está tirando acá a mí el punto entonces central que quiero llegar es que la información funcional estaría codificada la secuencia sin embargo dadas dos secuencias cualesquiera y yo le pregunto a cualquier persona cuál es una inventada por mí y cuál es una que yo extraje de la naturaleza solo el ojo atento podrá distinguir que sería muy improbable que una proteína diga algo como esto entonces esta tiene que ser la proteína natural sin embargo si yo tomo la secuencia natural y la permuto si permuto la secuencia natural eso no va a ser una proteína ¿si? la secuencia de las proteínas como tal entendida como la probabilidad de ocurrencia de un carácter multiplicada por en fin la medición de información clásica que uno puede hacer en una secuencia de aminoácidos es indiferente indistinguible de una aleatoria hay las proteínas en realidad tienen una transformación de una información monodimensional en una secuencia en una estructura tetradimensional ¿si? las proteínas además de adquirir una estructura se mueven no pueden no moverse las proteínas son sistemas moleculares a esa escala a la temperatura siguiente que nos encontramos las cosas no pueden quedarse quietas están todo el tiempo bombardeadas por vecinos acuáticos bueno pues se mueven y se mueven en escalas de tiempo realmente muy largas entonces se habla de ensamble de conformaciones el problema de plegar entonces que nos lleva es como llegamos de una secuencia de aminoácidos de algo escrito en algo que funciona esencialmente cosas escritas en pareas similares obtienen estructuras muy diferentes esto hoy en día se resume en lo que se conoce como la teoría de plegado de paisajes energéticos de proteínas que esencialmente propone a las proteínas que como elementos que navegan un paisaje energético de este tipo tiene esta coordenada que es la entropía configuracional y esta coordenada que es la energía interna de la proteína es decir la proteína completamente plegada estaría en un mínimo energético que tiene mínima mínima energía interna y mínima y mínima energía configuracional y a medida que nos movemos en este paisaje vamos explorando diferentes conformaciones la probabilidad de exploración de ciertas conformaciones depende del balance energético interno que se puede más o menos estimar por el uso de la mecánica estadística de políferos entonces la teoría esta está basada en lo que se llama el principio de frustración mínima distingue una secuencia random una secuencia aleatoria es que una secuencia aleatoria tiene que tener un paisaje energético de este tipo en el cual hay muchas rugosidades y no hay un mínimo no puede alcanzarse un mínimo global si hay un mínimo global a medida que se enfría el sistema queda atrapado en muchos mínimos locales de muy diferentes estructuras lo cual produce una transición vítrea que se llama a diferencia de una proteína natural que dado los pocos conflictos energéticos internos que tiene a ver en su estructura plegada puede acceder a un mínimo termodinámico que además es cinéticamente accesible es decir tiene una transición de fase a pesar de que sea de una transición vítrea de un plegado sin embargo la frustración local es decir la frustración remanente en este caso tenemos una proteína pintada por las interacciones que son muy favorables para el plegado a diferencia de las interacciones que son muy desfavorables para plegar esta secuencia en esta estructura existen cierta frustración residual y esta frustración residual se ha descrito que es suficiente para moldear el paisaje energético entonces las proteínas son sistemas metastables en ese sentido que tienen que ser suficientemente estables para poder plegarse a la vez que necesariamente inestables para poder moverse y el moverse es fundamental para el funcionamiento de las máquinas esto lo pueden testear cualquiera que quiera testear su proteína favorita se mete en el sitio que se llama frustaidometer.k y la estructura de su proteína favorita que la puede dar el PDB y mira la frustración local de esta proteína es decir la proteína se constituye como tal en redes de interacción la metáfora que se usa es mucho más cercana a los sistemas ingenieriles en cualquier sistema de ingeniería de este tipo bueno son sistemas que son coherentes entre sí que los inputs y outputs de una y de otra están relacionados entonces las etapas de la percepción en la transducción de una señal química en por ejemplo una señal eléctrica y esto es el término que se usa técnico es transducción de señal implica la señal la unión química a un receptor la activación del receptor amplificación de la señal integración proyectamiento desencadenado de la respuesta y demás todos estos sub-eventos de la transducción de una señal mediada por proteínas están ejemplificados con sistemas sistemas que están muy bien caracterizados de hecho se conocen absolutamente todos los componentes estas pelotitas que están acá son representaciones de proteínas las cosas que están con letras son otras cosas que no son proteínas pero esencialmente y metiéndole un poco pata lo que sucede hay sistemas de amplificación es decir una sola molécula de ligando que se une al receptor puede desencadenar 10 eventos de disociación que desencadenan 100 producciones de esto u otro que a su vez 3 de ellos abren un canal por el que pasan 100 millones es decir hay una amplificación del orden de 10 a la 8 con lo cual la unión de un ligando a un receptor proteínico en este caso transforma un elemento discreto que es la unión del ligando en algo que puede ser considerado un elemento continuo este elemento continuo a su vez es integrado nuevamente en un elemento discreto que es el potencial de acción el potencial de acción es aquello que dispara la neurona que solamente ocurre luego de atravesar un umbral este fenómeno en el cual el umbral se dispara transforma lo que fue una señal digital en una señal analógica nuevamente en una señal digital una cosa muy curiosa es que estos sistemas pueden intercambiarse es decir hay dos células diferentes que tienen todo igual excepto el receptor estas células responden a diferentes ligandos por supuesto además estos sistemas tienen retroalimentaciones positivas y negativas es decir ocurren como procesadores de información en samples de proteínas a su vez ocurren como procesadores de información que en el caso de que uno tenga muchos inputs diferentes a diferentes receptores es integrado de alguna manera y produce outputs discretos esto necesariamente requiere de una visión atemporal es decir que necesitamos salir del equilibrio necesitamos una potencialidad para poder computar y esto está dado de vuelta por la barrera de activación entre los el equilibrio y el complejo y el receptor pero la lo que quiero distinguir acá es que la cinética interna del sistema es decir las constantes de velocidad y las barreras de transición entre los subestados internos aquí modulan la respuesta del sistema atocín entonces la pregunta que quería plantear y que quería dejar abierto durante esto es bueno que ¿cómo se le viene proteína? porque una proteína esencialmente no es una secuencia de aminoácidos una proteína no es lo que uno puede distinguir de una estructura cristalográfica de una proteína aislada una proteína no es un avioncito de papel una proteína no es estas cajitas modulares una proteína tal vez sea solamente el proceso y no la estructura entonces deja la pregunta abierta es decir que hay un umbral de individuación en las proteínas como tales el dogma central que nos mostraba que este genoma del cual son traducidas y de alguna manera obtenidas espontáneamente esas estructuras la interacción entre estas estructuras puede generar monstruos jaguares que tienen potencialidad de actuar no solamente sobre otras sino sobre el mismo sistema que las codificaba las proteínas actúan sobre el DNA las proteínas son todo lo que hace el DNA es una molécula muy estúpida perdón que lo explica esa es la molécula más idiota que hay es relativamente muy inerte el DNA es una de las moléculas más inerte tanto es decir que la podemos recuperar de fósiles pleito ciénicos e incluso de un mamut podemos recuperar una molécula de DNA bueno eso es porque no reaccionó en todos estos miles de años con nada serán las proteínas entonces máquinas generadoras de información dadas unas secuencias en un entorno en el orden de los microsegundos a segundos en una escala de tiempo muy rápida se obtienen estructuras estas estructuras tienen paisajes recorren con cierta dinámica estos paisajes energéticos que dan lugar a actividades estas dinámicas van desde el orden de los milisegundos a los gigasegundos gigasegundos son alrededor de 31 años estas actividades cuando interactúan entre sí es decir es un entorno en el que están que de vuelta se mueve a esta escala de tiempo producen estas redes interacciones y variantes pero el gran chiste de esto es que el ciclo se cierra pues las variaciones que pueden ocurrir en estas interacciones son seleccionadas y esto está reflejado en las secuencias de las cuales derivan estas proteínas estas selecciones en general se tiene en cuenta que pasa en el orden de los terasegundos a los petasegundos que son los que daban tiempos evolutivos bueno comienza la ronda de preguntas no sin antes aclararles dado que hay movilidad como las proteínas que ahí afuera hay una listita para poner la cuestión de los certificados para que pongan el mail y que les enviemos el certificado y una postal digital si así la quieren recibir un pequeño presente digital bueno 10 minutos de preguntita 5 o 10 minutos estaba un poquito atrasado pero no tanto tengo una curiosidad pregunta ¿las proteínas se mueren? no lo sé son mortales me han ganas de decir que buena pregunta Mario se escucha en los pasillos de algunos laboratorios la terrible frase uy se me murió la encima y lo dices muy seriamente vosotros está tomando 22 kilos de espinaca moliéndolos en ciertas condiciones controladas filtrándolos al otro día lo pasa por una columna de la infinidad después se mete en el cuarto frío pasa dos días haciendo bla 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 luego de todo ese trabajo se te muere la proteína es decir de repente no encontrás la actividad que vos venís siguiendo y se me murió la proteína OO los fármacos muchos de los fármacos el problema de los fármacos a base de proteína los anticuerpos particularmente que se diseñan para vacunas incluso fármacos anticarcericios y demás los diseños son proteínas esencialmente el problema es mantenerlos y poder producirlos acá y enviarlos a cualquier lado y hay que mantener la cadena de frío hay que mantenerlos con un poquito de glicerol un poquito así hay que tener toda una alquimia farmacéutica en mantener a cada una de las diferentes proteínas en un entorno en el cual no pierdan la actividad esta pérdida de actividad en muchos casos es reversible en muchos casos en la gran mayoría de los casos no es reversible cuando uno quiere estudiar un conejo de que está compuesto y lo primero que hace es empezar a meterlo al licuador y despedazar el conejo lo primero que tiene es un conejo que no funciona como tal reconstituir el conejo hoy en día no es posible algunas proteínas se pueden simpletizar incluso librado de cualquier vitalismo sin usar ninguna célula generalmente las proteínas se producen inicialmente la metes en gen que codifica para la proteína esa en una bacteria esa bacteria produce la proteína insulina para el caso la purificamos la metemos en un frasquito y te la vendemos se pueden se pueden hacer proteínas sin recurrir a bichos vivos no quiero que esto invadir las de vitalismo uno agarra un aminoácido y lo pega al lado del otro al lado del otro al lado del otro se los tiene la secuencia correcta de aminoácidos en muchas condiciones bueno pues obtiene la actividad como tal ¿podríamos decir que morirse y perderse de vista serían intercambiables? ¿cómo perderse de vista? perdí la proteína de vista se me murió no encuentro la proteína se me murió serían intercambiables si porque cuando miras la proteína cuando buscas la proteína buscas la proteína que tiene una actividad buscas una función buscas una máquina algún tipo de mensaje si no es máquina de ese señal ¿y un tiempo estipulado para esperar que aparezca? bueno ya te más ganado si de hecho si de hecho si no no de hecho justamente no no hay un tipo estipulado hay un tipo estipulado si está dado más o menos en el orden de los de vuelta si se supone que uy mira ya no me funcionó ah se me murió me murió el láser se me murió el láser ¿no? si está en el orden de los milisegundos de los gigasegundos hay algunas proteínas cuyas actividades ocurren en las escalas de tiempo de los minutos o de los milisegundos o de los milisegundos son 30 años hay formas de matar y revivir proteínas bueno desplegar y desplegarlas plegado de proteínas en muchos casos es irreversible uno tiene puede utilizar orin purificado es urea la urea es un gran agente naturalizante de proteínas típico mantiene su proteína purificada le agrega urea la proteína se despliega cambia sus propiedades pierde la función ciertamente la actividad uno le retira el orin y la proteína en muchos casos espontáneamente re adquiere su actividad ¿más preguntas? una pregunta ¿qué capacidad tiene de cambiar el código de las proteínas? puede cambiar por completo o sea que podría cambiar el código de ADX ¿no? eso expande y no lo duplicas es decir ya hay que cambiar de ciertas partes es decir las moléculas estúpidas pueden cambiar por moléculas que se mueven ¿no? el ejemplo clásico de esto está dado por el sistema inmune el sistema inmune es un ejemplo clásico de este tipo los anticuerpos que son estas moléculas que ves aquí bueno uno agarra un conejo le inyecta veneno de cobra un poquito no mucho le deja una semanita hasta la semana pum le inyecta un poquito más y a la semana siguiente si el conejo sirve higo le saca la sangre purifica el suelo que se llama y lo que te hace la mano es un antisuero ese antisuero te sirve para neutralizar la toxina particularmente de esa cobra que le metiste y no de la charara y no de la ¿sí? esta generación específica de los anticuerpos depende estrictamente depende de el sitio de combinación de la puntita del anticuerpo con su ligando este sitio de combinación formación de símbolo eso está dado por un mecanismo bastante conocido en el cual hay proteínas que pegan el DNA en ciertos lugares en particular del genoma cortan empalman de hecho recibe el nombre de splicing esencialmente con recorte y reempalme y generan una variabilidad que no existía una variante nueva perdón que no existía esto lleva concursión selección maduración bla 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 pero esencialmente es literal ¿hasta qué punto? hasta todo el punto toda molécula de ADN que anda dando vueltas por la biósfera fue sintetizada por una proteína las proteínas cuando se utilizan ADN se dice cometen errores esos errores son las mutaciones y tal pero son todo el tiempo lo único que hacen es eso no me acuerdo es una pregunta dado los eventos discretos y continuos y la utilización de los mismos ¿en algún momento dijiste digitales y analógicos también? si entonces me escapó ¿pero acaban de placer de la vida contigo y continuo? si bueno porque lo dijiste vos discreto discreto analógico continuo o digital la burgata diría que discreto es digital y continuo es analógico lo que se conoce como transducción de señal es exactamente eso la transformación de una potencialidad una energía química que es entendida como señal en tanto se une a un receptor si no hay receptor no hay señal la señal depende del receptor esta potencialidad química que existe está por ahí en muchas cosas los sectores la detectan por ejemplo la rhodopsina en nuestro epitelio del ojo recibe un fotón transduce la energía esa que recibió el receptor del fotón en una señal eléctrica en estos casos que estaba hablando de un caso particular que es esta transducción particular y pero es que se conocen un montón de estas cosas se conocen mucho de estas cosas a un arriesgo de anticipar cosas que vamos a decir después esto mismo que Diego dice a propósito de las proteínas la traducción es para si podemos tener un concepto filosófico exactamente los mismos términos que los planteó él pero en el año 58 en el año 60 en el año 62 en los cuales no sabemos si la rhodopsina se conocía su estructura su funcionamiento su todo pero en todo caso es llamativo digo si claro cuando él le ponía de alguna manera sin tener conocimiento de tu campo yo más o menos iba a referir en los conceptos de tu mundo me gustaría saber qué lectura hacemos desde el año 62 acá compañero hacía una lectura ética de tu libro la lectura que yo hago de Simondón no es interrumpida pero en el sentido no lo terminé le di pedazos acá cuando ya discutí algunos pedazos no los analizaron en el coloquio otros pedazos no vuelvo y releo un pedazo que esto ya lo leí no lo leí es una lectura ciertamente discontinua errática amalgamada entre las diferentes cosas que me fueron tirando por la cabeza como el sistema el relo técnico la individuación el otro no sé qué y más que nada también predigerida en muchos casos donde me es más accesible por expertos en la materia que han escrito artículos periodísticos o libros al respecto de la filosofía de Simondón que directamente como tal me es entre constipadora y fluidizadora que es cuando en general la retoma si no igual se hace el humilde igual digo estuvimos leyendo Simondón en su laboratorio de fisiología de proteínas yo voy a digo perdón voy a ser excesivamente programático pero efectivamente Diego no hizo sino hablar de Simondón sin nombrarlo bueno y la traducción lo vemos en la página 52 del libro o la metaestabilidad o la amplificación la modulación la admisión recepción la metaestabilidad todos esos ustedes saben y si no saben nos enteramos acá son conceptos centrales de Simondón y la manera en la cual la piensa Simondón son exactamente la misma en la que se está pensando al menos la actividad de las proteínas pero quiero simplemente digamos para ponernos en el mapa que en la época en que Simondón decía esto recién estaba echando sus primeros recién se estaba elaborando el dogma central de la biología molecular por el cual todo esto no aparece no ven a aparecer todo esto no ven a aparecer casi nada porque en el dogma central las proteínas no sirven para nada entonces es cuanto menos notable y hay muchas cosas escritas sobre el problema de Simondón y la biología que como vio una cosa como no vio otra como no habla del ADN y no habla del ADN porque el tipo está viendo la verdad disculpenme está viendo algo que nadie veía en ese momento hasta tal punto que después cuando se dice metastabilidad de transducción así como dado en la biología en el año 58 corregí me digo si me equivoco no estaba dado entonces ¿de qué estaba hablando? ese es el problema que si mandan las veces no sabe de qué está hablando pero bueno soy moderador no voy a caer tengo que moderarme a mí mismo y como soy moderador y al moderador cortita cortita la condena porque en todo lo que vos presentás son como instancias metastables donde siempre hay diferencia de potencial gradiente y van como metastabilizándose ¿por qué la dificultad de llamar a un sistema metastable proteína? y en todo caso ¿de qué te serviría no poder llamarlo? no poder decir hay un individuo efectivamente y se llama proteína en instancias 3 de este proceso digo ¿para qué le sirve esto a la ciencia? no tengo la parte como te idea esa es la segunda parte pero la primera parte creo que se puede resumir con esta diapositiva acá están pintadas deliberadamente las estructuras de lo que se llama comúnmente una proteína con diferentes colores esto esto sería una proteína en realidad está compuesta de muchas cadenas polipertíricas pero lo que podemos aislar cristalizar y asignarle una actividad le decimos proteína sin embargo esta proteína solamente tiene sentido es un enzima que agarra el sustrato A y lo convierte en B bueno pues ante la ausencia del sustrato A esta proteína no es no tiene sentido no tiene nada que hacer con lo cual tenemos que conectar esta con esta y esta con esta y esta con esta terminamos con que toda una célula es una gran proteína bueno que después de que es poco útil esa aproximación pues tenemos que encontrar otro nombre nuevo para aquello que cuando agarramos una célula y la rompemos en pedazos encontramos algo que todavía tiene la actividad en el caso particular que estoy hablando es de fermentar azúcares bueno tiene la levadura todo esto viene por la cerveza no nos engañemos la fermentación de la cerveza se produce con levadura y fue un gran descubrimiento a finales de los 1800 cuando alguien dijo ops puedo romper la levadura y sigo ocurriendo la fermentación caramba que es aquello que está ahí adentro bueno es algo que está en la levadura en cima como el pan acimo bueno encima es aquello que está ahí adentro que bueno que más o menos bueno entonces tengo que conseguir otro nombre para encima bueno y así digo no yo es que no por eso pero digamos que el mejor texto para Gonzalo es el que es refractario a que haya un lector individuo pero si el texto en la ciencia no deja que haya un lector individuo seguimos restriculados yo creo que el lector individuo es la proteína acá no 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 el ADN en las metáforas es el libro alguien lo tiene que leer literalmente si pero además como le dijo digamos tenemos los diarios y después el plegamiento el despliegue despliegue y despliegue para pasar del código de esto a que se despliegue la verdad que es un cambio casi ontológico o sea es como agarrar el plano como alguien agarra un arquitecto ve un plano y arma una casa bueno entonces la actividad de la proteína es enorme y en sentido estricto si hablamos de lectores justamente la metáfora que usa la biología es que lo que hace la proteína se la pasan leyendo código genético es literal no es que estamos y no es que estamos interpretando demasiado 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 yo creo que el antropomorfismo digo esto y cortamos el antropomorfismo es justamente la respuesta que nos podemos dar ante el hecho de que esto es demasiado nuevo no nos bancamos no lo entendemos entonces bueno esto es como lo que nos pasa a nosotros no está pasando otra cosa lo que va a pasar ahora es que va a exponer el señor Juan Manuel Heredia y vamos a pegar otro volantazo y así de volantazo en volantazo no vamos a pasar listas jornadas hasta llegar hasta llegar y vos a las 8 de la noche para tomar su fin